La Asamblea General escuchará un discurso del excelentísimo señor Tain Sain, presidente de la República de la Unión de Mianmar. Pido al representante del protocolo que acompañe su excelencia. En nombre de la Asamblea General, tengo el honor de dar la bienvenida a las Naciones Unidas al excelentísimo señor Tain Sain, presidente de la República de la Unión de Mianmar, y lo invito a dirigir la palabra a la Asamblea. Gracias por ver el video. En este caso, no hay nada más. Muchas gracias. La Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La Iglesia de los Últimos Días La vida es una vida, no es una vida, no es una vida, no es una vida. Esto es el modelo de estas personas. La política de la democracia es un estado en el país. Las ciudades de este país sonidos de la democracia. Ahora, las ciudades de la democracia, están naciendo a los pueblos de las ciudades. Las ciudades de la democracia es un estado en el país. Las ciudades de la ciudades de la ciudades sonidos. Número 1. Si nos ha gustado el vídeo, nos vemos en el vídeo. La democracia es la democracia. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 En el caso de las personas que han tenido, los ciudadanos han sido abiertos, los ciudadanos han sido abiertos, los ciudadanos han sido abiertos de la violencia. Pero no existe nada. Además, los derechos de la democracia, los derechos de los ciudadanos han sido abiertos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En nombre de la Asamblea General, agradezco al Presidente de la República de la Unión de Myanmar la declaración que acaba de formular. Ruego a los representantes que permanezcan sentados mientras acompañamos al Presidente. Gracias por ver el video.